Entrarás al reino de los cielos solamente por el grado de amor heroico que hayas desarrollado en tu vida para todo prójimo que se te haya cruzado en el camino, pero sólo de manera incondicional. Ahí es la diferencia. Entonces empiecen a juzgar, por favor, esta noche, su grado de incondicionalidad o también su grado de condicionalidad. ¿Por qué me enojé con mi esposa? Ah, pues porque anda con sus amigas muy contentita. Y tú pregúntate, ¿tú no andas con tus amigotes también muy contentito? Me enojé con mi mujer porque no la saco de su casa, de su mamá o de su papá. ¿Y tú cuántas veces te enojas porque ella no quiere ir a ver a tu santa madre, a la bruja del cuento? Por eso luego hay las canciones estas, ¿no? De que cuando se muera mi suegra yo quiero poner la boca abajo para que si se quiere salir se vaya más abajo. Eso es el mexicano. Entonces, incondicionalidad. Y una última herramienta antes de terminar la sesión y empezar a explicar cuál es la tarea es la siguiente. Tiempo. Bueno, no es la penúltima. Tiempo. Empiezan a revisar para generar endorfinas conductas no tóxicas, conductas saludables cuánto tiempo le dan a su pareja. Pero no es al canteo, ¿eh? No es al canteo. ¿Cómo se hace el análisis del tiempo? A ver, si yo, si alcanzan a ver este relojito se enciende y hay una línea roja en la parte superior que me dice cuántos pasos he caminado. Me dice también cuántos pisos he subido. Me dice también cuántos minutos he hecho ejercicio. Bueno, es un reloj, lo último en tecnología. Vale la pena su precio porque es una manera de tener indicadores que ayudan a mantener la salud. Entonces, el tiempo se mide. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu esposa? No es estar con tu esposa cuando ven juntos la tele. Mientras tú ves el fútbol y ella refunfuña porque el partido maldito ese no le interesa. No, vieja, ya le va a acabar. Ya le va a acabar. Eso no es tiempo para ella. El tiempo para la pareja se llama tiempo de intimidad. Y está en la agenda de tal a tal hora, solito con ella. Solito con él. Y ese tiempo, ¿en qué se utiliza? Hasta en eso. Pero ante todo se utiliza para intimar. Íntima. Para preguntarle al otro por sus cosas del interior. Y para contarle al otro mis cosas del interior. Tiempo de agenda. Tiempo estructurado. Tiempo que se pueda medir con un reloj electrónico. O con una agenda, aunque sea de papel. Tiempo de agenda. Y el tiempo de agenda que se otorguen, el tiempo de agenda que se agende, va a consistir en algo que se hace de modo intencional. Intencional. Todos los días. Todos los días, aunque estés, como mi caso, a dos mil quinientos kilómetros de distancia de mi cónyuge. Hay un tiempo en donde ella enciende su camarita, le mando un mensaje, la veo en la cámara, yo la veo a ella, y platicamos diez minutos o media hora, o diez segundos. Pero es un tiempo planeado a propósito. ¿Sí? Ayer, ayer que he estado trabajando, me estaba contando bien a nadie, ya tuve llegado. Entonces, me ocurrió por primera vez, me voy a ver, darle mi localización. Y se la mandé, y me gustó estar así de... Sí, hasta a mí me gustó. Hasta a mí me llegó. ¡Mira que está burbito! No, tú te dejas checar. Es un acto de incondicionalidad, y es la herramienta a la que me estoy refiriendo. Tiempo de agenda. Estructúralo, dalo e intima en ese tiempo de agenda. O jueguen, o diviértanse, o vayan al cine, o vayan al gol, pero si no se dan un tiempo para intimar, acabarán viviendo o durmiendo con un desconocido. Repito lo que tú ya no has oído como ocho veces, lo que Leonel nunca me ha escuchado, y tal vez otros nunca lo han sabido. Y es ese famoso dicho del mejor filósofo francés de la actualidad, reciente, que dice, conocer verdaderamente a alguien hace imposible no amar. Entonces, si Yuriel y Paco no se aman suficientemente, si Tere y San Marí y Leonel no se aman suficientemente, si Abel y su esposa no se aman suficientemente, ¿por qué es? Porque no se conocen suficientemente. Y si no se conocen suficientemente, es porque no han cultivado el concepto de tiempo de agenda. ¿Quedó claro? Y la última herramienta, reconocimiento. A ver, ¿quién de ustedes en estos momentos puede presumir que se fija muchísimo más, con más vigor, con más fuerza, y con más frecuencia e intensidad, en los aciertos de su pareja que en sus errores? ¿Quién puede decir, este soy yo? No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo todavía. Haz mejor. Pero a ver, la última vez, perdón que te eche de cabeza, pero para eso estás ahí sentadito, en entrenamiento, surge una dificultad. La dificultad es que Bibi va a misa, vestida de cierta forma, y al Señor no le parece. Entonces la regaña está señalando, según él, un error. Esto no es lo que estoy tratando de explicar. ¿Cuál sería la conducta adecuada? Qué bueno que me acompañes a misa. ¿No era misa? ¿No era misa? Sí, era misa. Te lo tomo como chascarrillo, que no tiene nada de gracioso, poco. Pues horror. ¿Pero porque está mal vestida? No, sí, no, no es mal vestida, es mal vestida desde su punto de vista. A él le parece, pero no hay un justo medio. No estoy diciendo que va a ir al biquinio enseñando las pompis, o con un pantalón atascado de esos que hasta se acuesta para que quepa uno, ¿no? Estoy diciendo que a él no le parece y adopta una actitud crítica. ¿Cuál es el resultado infalible de la crítica? La ruptura. La ruptura. Ya se renojaba, el otro también, en la iglesia y no sé qué diablos estén pensando, ¿verdad? Pero seguramente no en los ángeles y los santos. ¿Por qué? Porque hay un disgusto de por medio. Entonces, la táctica que yo quiero recomendar, como la última de esta noche, es siempre fíjate lo que tu pareja hace bien y vivifícalo, celébralo, reconocelo, magnifícalo, amplíalo y hazle como Dios. A ver, piensen por favor. ¿Qué tal que ahorita el Señor Dios de los ejércitos celestiales decide cobrarle la deuda a la humanidad? Decide cobrar los 400 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. O decide cobrar a los asesinos de los 43 ayotzinacos de guerrero. O decide cobrar los cientos de miles de millones de abortos entre comillas legales que ha habido desde hace siglos. Sobre todo en el siglo XX y XXI. Nada más en México o nada más en el mundo latino. O decide cobrar todas las guerras injustas de invasión y de rapiña. Sobre todo hecha por el mundo del que llamamos la Anglósfera, Inglaterra. Qué bueno que perdió en el fútbol. Me encantó. Gracias, señor. Los banditos piratas no se merecen volver a ganar un Mundial nunca. Y Croacia que reza el rosario antes de salir a la cancha. Encabezado por su entrenador. Maravilloso sujeto. Con su mano así la saca y sigue rezando todo el partido. Es un ejemplo que está corriendo todo el planeta extraordinariamente conmovedor. A lo mejor por eso el señor detiene su mano. Entonces, ¿en qué se está fijando? Se está fijando en que hay un entrenador único en la tierra que está rezando el rosario en vez de maldecir a sus jugadores como la G. Hugo Sánchez. Solo se fija en eso y detiene su mano y dice pospongo el día de mi justicia. ¿Por qué no nos parecemos a él? ¿Por qué no nos fijamos en lo que el otro hace bien? En vez de estarnos fijando en lo que el otro hace mal, las conductas más, los efectos más tóxicos de nuestras conductas, pues resumiendo, se dan porque lo que decimos o lo que creemos no es verdad o puede no ser del todo verdad. Se dan porque lo que decimos o lo que hacemos o dejamos de hacer no es justo medio. Se dan porque no somos incondicionales. Se dan porque no estructuramos el tiempo. Se dan porque no agendamos el tiempo con el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se dan porque no reconocemos, pongan ustedes, lo poquito bueno que el otro hace. Aquí es donde tenemos que considerar el extraordinario valor del rosario, de la oración, de sacrificio, que es capaz de tener, por así decirlo, el lenguaje antropomórfico, la ira de Dios. Que no es ira de Dios, es justicia divina. Él no se enoja, es justicia. Pero a la vez es misericordioso. Yo estoy seguro de que a esas alturas de la historia, Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, se están fijando más en los pocos buenos que existen, que en los miles de millones que hacen el mal, a sabiendas de que es mal, o pudiendo aprender que es mal lo que hacen. Como esos 32 millones de ignorantes que votaron por el mal y que, desgraciadamente, a lo mejor muchos de ellos no lo saben, pero por haber votado por un candidato abortista, están excomulgados, están fuera del seno de la iglesia, no tienen derecho a comulgarlo. Y si quisieran confesarse, tendrían que confesar, o el cura se los tendría que decir, ¿por qué votaste? ¡Ay, qué secreto! ¿Qué secreto ni qué las hagan? Secretos de confesión, así que me digan. ¿Votaste por un abortista? Si no te arrepientes de ese voto maligno, no te puedo absolver. Es la verdad. Entonces, aplicándolo a la pareja, a la vida de pareja para generar endorfinas, pensemos que es mucho mejor estrategia fijarnos en lo que el otro hace de bueno, aunque sea una cosa al día. Fíjate en eso que hizo bien. Y hazte de la vista gorda como el Señor de los ejércitos de las nueve cosas que hizo mal. ¿Quieres triunfar en el amor? ¿Quieres triunfar en la pareja? ¿Quieres triunfar en la familia? Ten corazón misericordioso. Tiene un corazón lleno de piedad. Y vas a ver cómo el otro se va a dar cuenta y te va a aplicar la misma norma. fijarse más en lo que haces bien que fijarse en lo que haces mal. Y si ambos hacen lo mismo, imagínense, podríamos decir entonces, que tenemos en la Tierra un anticipo de la roja. si aplicamos estas leyes de la generación de endorfinas, lo hemos visto después de que me desarrollé ampliamente lo que son los efectos que producen toxinas en el organismo y que causan enfermedades y finalmente la muerte de manera inundable. Ponemos todos el color. Bien, a continuación voy a dar las instrucciones de cómo van a manejar sus ojitas. pongan mucha atención y les pido que las tengan a la mano y a la vista. Si alguien no tiene tú bajiste.